Música Bueno amigos de Sportnet, estamos con el Coach Harold Monge de la categoría intermedia de Bulldogs Dorados Coach, un partido que ganaron con facilidad 56-0 al Inces de Chalco ¿Qué puede sacar de provecho de un juego con una diferencia tan grande en el marcador? Y pues bueno, finalmente yo trabajé lo que practiqué en la semana, que es mucho ritmo ofensivo Finalmente yo preparo a mi equipo para que ejecute independientemente del rival Entonces el objetivo que era jugar un partido con mucho ritmo y probar además otro coreback pues me funciona a la perfección Bueno ya se acerca el final de la temporada, tu equipo se perfila como uno de los favoritos ¿Tú qué crees? ¿Que el equipo está para campeón? Yo siempre he pensado en el campeonato desde que tomé este equipo O sea, pensar en ser favorito no me interesa Me interesa jugar juego tras juego Que es para mí el juego siguiente, el juego que corresponde es el más importante Y así lo asumo, si eso me alcanza para llegar a la final y ganarlo, extraordinario Pero sí por supuesto que tenemos en mente ganar un campeonato Pues finalmente algo que le quieras decir a tus muchachos Ya como colofón de la temporada Que sigan trabajando Que vengan a entrenar para trabajar bien los scouts de aquí a la final Digo ahorita lo más importante es trabajar la semifinal Y ya pensaremos más adelante en los siguientes cuatro cuartos de entrada Ahorita es lo más importante y pues a trabajar ¡Suscríbete al canal!